Hola, víctimas de la moda, víctimas de las gatadas de La Mastraga. Víctimas de la producción que nos dejó. Nos dejó ahí con el evento ahí medio como que salía y no salía. Tumbado. Ya me estaban echando la culpa a mí. Pues es que yo puse un tuit de que tú seguramente mandaste tumbar la plataforma para que querías un día más de reinado. Pero me cobran 150 por día, nomás me alcanzó un día y medio. Lo que alcanzaste a recuperar este año. Sí, hombre, sí. No, no, dije, ay, ya que con hora me la revé el hombre, ya. ¿Cómo estás, tiquita? Bien. Te veo muy fantasmagórica hoy. Es que hoy vengo así, mira, pálida. Fría, te dejaron fría, te dejaron helada. Más o menos, más o menos, tampoco tanto. Una nada más. Esperabas más que dijeras. Sí. ¿Qué te pareció la final así en general? En general, buenísima, mucha producción, mucho varo, mucho de todo. Y no de ganar varo. Pero fíjate que me gustó más el escenario de la vez pasada. ¿Crees? Sí. Si estás escuchando mucho, es que sabes qué, siento que este, tanta luz como que las opacaba poquito, como que se las comía. Poquito, poquito, pero estuvo bien. O sea, la producción estuvo increíble, además el conductor, además la invitada especial. Ay, Daniela Rodríguez, un besote, chica. Esa señora se ve que es mercadóloga o algo ha de ser. Sí, creo que sí, creo que sí. Es muy buena, muy buena. ¿Y cómo lo viste en persona? ¿Tú lo viviste ahí? Allá de atrás. Muy bien. Que nos aventaron allá, a la cima con Winter nos tenían hasta atrás. Mira, a la Winter todavía me la mandaron hasta la cima, como le encanta. Más para arriba. Ella estaba diciendo allá arriba, no, yo que dicen qué. Ajá. Y no oía, se bajó y se puso atrás de los jueces a ver si le captaban ahí un meme. Mira, todas nos movimos de lugar. Ay, no, la gente ahí rogando memes, rogando atención, rogando cámara ahí. Pura amistad ahí atrás. Qué vergüenza. Y una ahí apachurrada, como pudiera. Y una ahí en la fila de la mitad para atrás. Pero mira, yo estaba bien a gusto comiéndome mi dogo, mis papitas, mi chevecha. Uh, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué tal te la pasaste? ¿Bien? Llegué bien enojada. ¿Llegaste enojada a la final? Muy, muy enojada, pero pues ya después ya. Pues por gatada, tras gatada, tras gatada. Mira, fue una final para nosotras muy aropellada. Sí. Mira, yo me quedé sin vestido ahí. Tuve que resolver de último momento. No me quedé sin vestido, sí me llegó, pero no me llegó lo que pedí. La verdad es que no me encantó. Y tuve que resolver, sí, otra vez Galabar enseñando las chichis. Ni modo. Me costó mucho trabajarlas como para taparlas. Para que estén así duritas. Porque mira, fueran las mías bien aguadas, bien chabochas. Y luego me andaba jalando las direñas porque puse alerta Amber. Y yo no sabía que ahí había códigos de color para las alertas. Y que yo estaba burlándome de la gente desaparecida. No, soy tonta, soy ignorante y no sabía. Pura cancelación en el cobre. Pura cancelación. Ay, no, una disculpa, no fue mi intención. Pero pues ahí se logró, se logró un look, se logró. Miren, antes digan que fui. Ahí me caí llegando. Luego también me andaban diciendo que qué mamona. Que porque no me quería tomar fotos con la gente. Me tumbaron cuando llegué. Traía la rodilla bien raspada y no podía ni caminar. Mira, yo ya ni iba a ir. Yo estaba harto. Porque un día antes grabamos la coronación. O sea, harto. Ya no me quería travestir. Me traigo la cara toda irritada. Por eso mire, un gran Helguera. Helguera la más. El maestro Helguera. O sea, tú también vienes en Helguera. Es que a mí se me alcanza. Qué perra, qué perra. Aunque aquí Frank me esté diciendo otra vez en Helguera. Pues sí, sí. Sí. Uno desquita. Yo también se haya usado varias veces. Porque pues esta una tiene que desquitarla porque sale mucho. Es que hay que desquitarlo. Si lo ven otras dos, tres veces, soporten. Ni modo, ni modo. ¿Qué te parece si nos vamos a comerciales? ¿Comerciales? ¿Qué comerciales? Pues nada, queremos anunciarles que vamos a estar el 26 en Chipalcingo. Estén muy al pendiente. Vayan a... ¿26 de qué? ¿26 de febrero? Ok, ok, ok. Vamos a estar el 26 de febrero en Chipalcingo para que estén muy atentos. No, tú no. Ah. Tú y yo nos vamos a ir a Costa Rica. Yo dije, es que no me has notificado. Es que yo ya soy la entrepenur, manager de las dragas. Ok, 26 de febrero, Chipalcingo. ¿Tú con quién más? Yo nomás yo. Ah, ok. Es que... Va a haber dos invitadas, pero todavía son secretas porque todavía les pago en anticipo. Ya que les pague, ya les digo cuáles van a ser. Pero dos muy queridas y dos así como chabochonas. Ok, ok. ¿Y qué más tenemos? Tenemos Rainbow Christmas, 24 de diciembre, que es aquí en Guadalajara. Es una cena navideña a beneficencia de la gente que no tiene con quién pasar estas fechas. Las quiere pasar en familia o las quiere pasar con gente de la comunidad. Pueden obtener informes con nuestra queridísima Enchanté, que aquí va a aparecer. ¿Dónde la pueden buscar? Y nada. Lenses Glam, Melguera. Lenses Glam, Melguera. Edwin Rosas, creadores de grandes rostros. Varowix. Varowix. ¿Qué otro patrocinador? Yo tenía uno. Miren, bien peinada. Tenía uno, se me... Mindiola, Daniel Mindiola, que... Ah, Mindiola la más. Mindiola la más. Ahorita vamos... Ahorita te agarramos de las greñas, Mindiola. Uy, chicas, lo vamos a agarrar muy feo. Poquito, poquito. Poquito porque la niña va en ascenso. Vayan a seguir las redes de Daniel Mindiola. Es mi befísimo de la universidad. Cuando estaba... Güey, estaba chiquito, tenía 18 años. Y ahí andamos noviecillos. Güey, ahí andamos... No, 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 no. Ahí andamos como que queriendo. Pero lo quiero mucho. Pero damos la bienvenida a la invitada. Sí, ya, ya fue mucha introducción. Hoy tenemos... A alguien que tenían guardada en el sótano. Estuvo toda esta temporada, mira, con todo el veneno guardado. La señora viene así, mira. Que lo trae bien añejo. Más añejo que el calzón que trae hoy. Ella tenía un dúo. Ay, ¿qué? No es cierto. Güey, si usted es braga, no haga dúos. No haga dúos. Ni sirve, se pelean. Este, yo siento que aquí están pasando la red David Duo. No sé, algo me lo dice. Algo producción aquí me dice. Ella es conocida como La Ambulancia. ¿Qué? ¿Cómo más le dicen? No sé, es que yo no veo su canal. El Diamante Púrpura con ustedes. ¡Braga Diamante! Ah, no. Ah, ese es otro. No, este es el verdadero Diamante. Con ustedes. Miss Verda Team. ¿Cómo más? ¡Ay! ¡Sambales de Chucky! ¡Oh! Un señor viejo, un señor Don Ramón, yo estaba pescada arriba de él como la chilindrina y me negó ya al acceso, hermanas, pero encontré otro lomo. El lomo con más views. Cuéntanos ese chisme. ¿Qué chisme? Es que se me hace que están pasando la red David Duo. Hermana, yo te voy a venir aquí a vender trama. Si quieres saber qué pasó en la gran posada. Te tengo una propuesta. Quiero que nos encares en persona así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Zoro? Y que nos peleemos chicas. Pero el que no va a venir. ¡Ay! ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Se lastimó la pata? ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se lastima la mierda? ¡Ah! ¡Es broma! ¡Es broma! ¡Es broma, hermanos! ¿Qué onda? Su majestad. No, ya no. Ya no. Ya hay otra. ¡Hermana! Tú eres la majestad y me vale más y la siguiente temporada también te vas a meter al último episodio y vas a ganar otra vez. Me vale. Para cinco. Que compitamos juntas. ¿Será? ¡Ah! Tal vez, hermanas. Ya urge, urge. Siento que ya estoy preparada porque yo no he entrado a ningún programa de TV porque yo dije, es que no, tengo miedo de mí mismo, me tengo miedo. ¿Estás loca? Sí, por sí estás loca. Me tengo miedo de cómo voy a reaccionar, pero ya comprobé que reaccionó bien ante los ataques, ¿sí? Porque hubo un ataque en público, hermanas, icónico. ¿Cuál? Hermanas, yo no estoy para decirles, que es para saber cómo se diga ese dicho, dicharachero, pero a mí se me atacó con metraleta en mano, hermanas. ¿Por qué? Y yo me quedé calladita. Entonces dije, ah, si estoy lista. ¿También le tiraste amistad? Tengo prudencia. Amistad también, amistad. ¿Tú te has salvado en las guiñas con todas? Yo... Sí. O sea, es que está padre. Que si Vera, que si mixta. Con Vera no me comió ese pollito pendiente. Vera, tenemos un pollito que nos íbamos a comer en La Mazraga. Pero te hicieron así. Pero no les alcanzó a tener a Lisa Edwards, porque ella es como un triste. A ver, hablando de Vera. Mucha actriz interpretó en la gran final. ¿Interpretó? Interpreta de... Vi. Vi observé. O no. Ella dijo... Vine a no hacer nada. Vera, es broma, hermana. Sabes que te quiero. Pero muerta, culera. No es cierto, hermana. Oigan, ¿y qué onda? Yo te veo muy filosa. Vienes así como con mucho... Es que tú, hombre, tienes muerta de risa. Muerta. Muerta. Es que riri. A la riri rara ru. Es que tengo... Ya un año. ¿Cuánto? Pensé que iba a decir. Tengo un trastorno cerebral. También. También. Se ha visto. Se sabe. Saludos a Tali que se los tienes que aguantar. Pero sí, tenía toda la temporada sin poder abrirme a su trico. Ha llegado el momento. Este es tu espacio. Este es tu canal. Mira, te vas a robar el show. Hoy el programa es tuyo. Y mira, ¿y si van a cancelar a alguien? Que sea mejor así. Ya, santoja. Es que nosotros los traemos para que las cancelen a ustedes. Ay, son merditas. Me encantan. Sí, sí, somos. Es como toda draga. Me encantan. O sea, buscas mierda seca en el diccionario y sales tú. Y yo al lado así. Atrás así. Ajá. No hay que negar la cruz de nuestra parroquia, hermanos. No, hermana, para nada. Y nuestra cruz es muy grande. Veracruz. Saludos también. No es tan chiquita. Tan chiquita, tan chiquita. Tan chiquita, tan chiquita. Tan chiquita, pero tan ampona. Y unos chicos tan grandes que se hacen. Tan chicona, tan chicona. Del Joker. Sí le cabe toda. Le cabe... Ah, tú también supiste. No, yo no. La que sabe es aquella. ¿Qué, qué, qué? Que le cabe todo. Ah, no, yo no sé, yo no sé. Bueno, quería, 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 quería. ¿Te has merendado dragas? O sea, comer. ¿Será? Siempre, desde que entró en la más barra. Uy, si no supieras. Eres bien puerquilla. Si tú supiste en el momento. Se te mandaron recibos. Ah, ¿porque ya es público? Siempre. Uy, sí. ¿Qué tan público es? No sé qué extensión llegó pública. Pero bueno, digamos que yo sabía. Y yo me hice la calladita. Beso y buena amiga. Hasta luego. Saludos. Y de todos modos te sacaron té. ¡Ay, sí es cierto! Me dijeron, eh, pasa a tu casa. Pasa por la despensa y te vas por tus 50 pesos y tu lonche y me mando a la chapa. Pásate, estás guapa, adiós. Pásate. Pásate por tu finiquito. Sí, sí. Pásate, no estás guapa, estás chingada. Pásate, estás gacha. Estás gacha. Buena idea, hashtag, la nueva era. Hermanas, nueva temporada. Pero bueno. ¿Qué les parece que empezamos con la revisión de la final? Y esto, exactamente. No, 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 no. Ataque. Eso ya se murió. Eso ya se murió, hermanas. Eso ya... Eso murió definitivamente. Es como el efecto Mandela, que no sabemos si pasó o no pasó, hermanas. Y si pasará de nuevo. Ah, es cierto porque ya no están los videos. No. O sea, la nube se cerró. Llegaron al triángulo de las Bermudas. Oye, sí. Son mierdas porque muchas nos echaron brujería. Y lo lograron. Rompieron a alguien que era feliz. No pueden ver que alguien va trepando porque... La quebraron. Pero bueno, hermana. O sea, lo que detruje a criticar looks. Les parece que empecemos con lo memorable de la alfombra morada porque yo ahí tengo... Pues ya se acabó el show porque hubo una memora... Dos, tres. Oh, no estoy harto. Se hubo padres. Se hubo dos, tres. ¿Hubo dos, tres? ¿Qué dos? Electra. Yo creo que, a mi gusto, el mejor look de la alfombra morada fue el de Electra. Se veía una estatua. Se veía así, igual de vieja que una estatua, pero se veía así. Diría letal porque hasta ahorita. Ya para qué. Ya para qué. No, pero se veía muy perra así. Se veía pulida, se veía... O sea, pulida. Carísima. Carísima, carísima, carísima. Vivo a decirles si soy la doña de la moda. ¿Tú crees que sea la doña de la moda? No. ¿Por qué no? Porque no quiero. Canto de malas. ¿Por qué me cae en gorra? ¿Sabes a mi quién me gustó? Hubstar. Hubstar se veía superdiosa. Aparte, trae un cuerpazo la perra. Ajá, estrenando cuerpo, hermanas. Igual que yo. Igual que yo. Anda en chica fit. ¿Chica fit? Anda muy hidratada, muy soft warrior. Yo andaba en chica fat y luego fue chica fit, hermanas. Hermana, ya te vi muy también de tu cuerpo. Viste. Viste. Las esponjas son cosas del pasado. Ya no están de moda, hermana. Ya no están de moda. Salven a los sillones, hermanas, porque ya hay... Salven a los sillones. Están en peligro de extinción, hermanas, por favor. Salva un sillón. No te pongas truco. Salva un sillón. Salva un sillón, por favor, hermanas. No te pongas truco. Sí, sí. Me tiene bloqueada. Me tiene bloqueada Tiresias. Mándenle mensajes a Tiresias que desbloquea a mi hermana. Porque tú te ves refrescada, te ves... Estás embarazada. Quisiese, maña. Quisiese ser. Tienes un brillo en los ojos. Tienes un glow. Te ves muy guapa. Las chichis. Las chichis llenas de... De leche. De calostro, calostro, hermano. Porque... ¿Qué es el calostro? Es lo que hay antes de la leche. La costrita que citaste con la leche. Y si te la comas... Como el fr... Ajá, sí. Te da fiebra con los bebecitos y llorando. Sí, es que desencadena... Y un temprano, un temprano. Bebé, se te viento cuando mar. Hablando de calostro, ¿qué más? Hasdag, busquen calostro. Pues empezamos con verde, blanco y rojo. Es que yo... Yo también quiero decir algo de la alfombra. Sí, tienes que sacar para conectar. Te caíste. Sí. No, aparte de que me caí en la alfombra morada... Bueno, antes de entrar a la alfombra... Papercut. Iba de... Lord Farquaad. Lord Farquaad. Y tú de Fiona. No, p***. Es que yo ahí tengo un tema porque de repente siento que la gente no dice mucho, porque hay gente a la que le perdonan muchas cosas. Entonces, no sé qué tan correcto sea que si de repente entramos como en todo este discurso de... No es esto también un tipo de... Burla. De burlo, de mofa a la gente de estatura baja. Que digo, también son gente que sufre de... Discriminación. De discriminación. No sé. Me gusta tu tema. Me gusta que expones a las dobles morales. Porque se juzga con diferente lupa. Sí, porque mira, si lo hubiera hecho yo... Uy, chica. Oye, se vio mucho este gran final. Bueno, ya luego... ¡Ay! Ya luego les vamos a hacer otro video de apreciación cultural. Apreciación o apreciación. ¿Qué fue? No sabemos. Pero son temas que nos sirven para discutir. No, pero creo que hay temas que sí se tienen... No. No, es que sí se tiene que dar. Me gusta. Y más al rato lo vamos a retomar con la señora Electra. Aparte, no es por lamerte la bota. La bota lo que se viene. ¿Ya está realizado o no? El gran botón. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Lo que se viene la botota, que yo quiero una. Que usted siempre ha sido muy intelectual. O sea, se ve que se estudia, hermana. Me la pasé diez pinches años en el quad. Diez pinches años levantando a las seis de la mañana. Porque por lo general, o sea, las drag queens son así que no saben ni hablar. Salud. O sea, galavaro. Y usted, así, intelectual, una reina verdadera. Lo aprecio. Tú eres una mierda. Tú eres una mierda seca. Todas las que vienen me jalan la greña. ¿Por qué? Ay, porque no he dicho la chena. Me encanta. Es que me gusta jalarme la greña. Y a mí que me la jalan por... Por atrás. Sí. Ya tengo varios. Cuando te reconocen. Que te jalan así el pelo de la barba. No, no, no. Güey, no hay como que te digan, grita la ambulancia, perra. ¡Oh! ¡A la ambulancia! No, ya me pasó. Me ha pasado varias veces, hermana. Sí te han dicho... Cara a cara. Te han dicho grita la ambulancia. Güey, no. ¿De qué adentro? Llegas, tipo así, a la cita ciegas. Y dicen... Al encuentro. El WhatsApp amarillo. Al algún lugar. Te dicen, ay, esos tatuajes están muy padres. Y yo, uh, por aquí vamos. Y luego que... Ay, te ríes. ¿Me recuerdas a alguien? Y yo, qué chingado. Ahí viene, ahí viene. Venga, dale. ¡Ah! ¡Ah, ya te vas! Ah, bueno. Es que se le fue el **** de lado. Como el **** de mí, Robertito Carlos. Se le dieron las pilas. Las pilas a la muñeca. En ese... En ese... En ese gran riddle. Pero bueno, hablando de... De las pilas. Que... Que me dice, te recuerdas a alguien. Y luego, una vez que estábamos en una posición que tienes que estar de frente a frente. Así de esa cosa. Y estábamos... Esa me la contaste en... En... En Chihuahua. En Chihuahua. Estábamos frente a frente, hermano. Lo vale. Así, yo una actriz reparto de que... Y luego dice, no mames. Y yo, ¿qué? Eres velvetirio. Eres velvetirio. Se me cerró. Hasta... El píloro. La puerta. La puerta, hermana. Era Anastacio Jiménez. No hagan eso, por favor. Finjan si me reconocen teniendo coito. No digan que soy yo. Qué pena, hermanas. Qué pena. Tiene pena. Sí, porque a veces me sentí... ¿Terminaste o no? Ya. Ah, no. Sí, sí, sí. Ya. No, sí. Porque... Terminaste la historia y terminaste en el acto. Si acabé, pues dije, pues ya estoy más para allá que para acá. Que lleva la fantasía de lo que es saber estar dentro de un diamante. Que es andar dentro de la ambulancia. Qué puercas, hermanas. Qué puercas. Tres un herido adentro de la ambulancia. Me estaban puliendo el diamante, hermanas. Bueno, disculpen que empecé a hablar de mis intimidades aquí, pero... Cuéntanos. Estar en un sótano tanto tiempo te vuelve el más loco, hermanas. Lo traí atorado desde febrero. Pero, ¿qué te parece que te vienes a Guadalajara y ya te tenemos aquí de planta? La verdad, fuera de broma. Lo estaba considerando. Ya, nuevo site. Ya viste los troncos que te andan tratando bien. Ya. Oye. Acá hay mucho trompo, guapo. Es cierto. Es cierto. Los de ahí ya los tienes bien usados. Ya, hermanas. O sea, ya. Ya bien reciclados del reciclo. Sí. Cuando vuelvo a ver Tinder no me aplauden. Me dicen, otra vez. Otra vez. Otra vez. No me le quitas nada. Pues ya empecemos a revisar, hermanas. Algo que te truque. A ver aquí, hashtag. ¿Cuáles son las calificaciones? Este es un patente de esas guapas para lo más. Lo más. Tú tienes el viniste a no hacer nada. Uy, mucho. Voy a dar mucho de eso hoy. Uf. ¿Y? Miada con pedi premio. ¿Eso qué es? Como, pues, miada. Ah, peor que esto. Sí. Mejor voy a dar más de eso. Me encanta. Cámbiaselo. Cámbiaselo, cámbiaselo. Sí, sí, sí. Quiero arrastrar mucho. ¿Quiero? ¿Y con quién empezamos? Con Aurora. ¡Ah! ¡Aurora! La reina de la moda. La chica es lo moda. La chica es lo moda. Me lo editas en el productor. Ahí le pones lo moda. La chica es lo moda. Empezamos con su look rojo. Ok. Aquí tenemos el iPad. Aquí empezamos con los grandes mariachis. Mariachis. ¿Ellas se las llevó? No, eran de Carlos. Ah, bueno. Porque también llevaron un caballo. Llevaron un caballo. Llevó con un caballo. Llevó con un caballo. Llevó con un look que... Bien visto. Más usado que... Más... Que tú. Más usado que mis calzones bofos, hermano. Más usados que la tanga de Tires. La tanga de Tires, hermano. Es la misma. La mismísima. Y aprieta para afuera. Ya. Ya no se... Ya no se escucha nada. Ok. Aurora Wonders. Fantasía de tour. Princesa. Muy coronada. Muy de hace unos años. Muy... Sí, de las temporadas. Sí. Muy Amelia Waldo. Muy Ariel Versace. Un vestido muy replicado. Pero me... Se veía mona. Se veía mona. Fue ahorita a mi Aurora porque se le arrastró duramente, hermanas. Y... Se le arrastró mucho. Le tuvieron mucho. ¿Ya aguantó? Si usted quiere estar en la más draga. Tiene que saber. Tiene que saber que puede salir primero. Estoy con esa terapia. ¿Eh? Estoy con esa terapia. Ya, sí, también. Me estoy tomando chochos. Para poner a mamá. Las cartas. Estoy tomando lunetas. Son placebos. ¡Uh! Me siento dicharachera. Pero sí. Aurora me gustó. Sí, eso fue mono. Como que ampona, pero... Ok. O sea, como safe. Es que también no es como... Como que el gran look. O sea, tiene que ser un look para salir de... Miren, yo soy roja. Poco memorable. Me tocó amarillo. Sí. Poco, po, po, po. Poco, po, 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 po. Poco memorable. Eso es bonito. La silueta está cool. Muy diga. ¿Qué le vamos a dar? Un chingas... Le vamos a dar un... Viniste no hacer nada. Un... Soy la más, soy la más. ¡Una Aurora! ¡Una Aurora! ¡Una Aurora! ¡Una Aurora! Una, dos, tres. ¡Una Aurora! ¡No sobreviviste! Ah, una temporada, la más larga. Un aplauso. Hay gente que no lo sobrevive. Vamos con la carrera mami. La carrera mami. Que le encantó al señor... Al señor Chico. Fue fan. ¿Te gustó? Ya. Ah, no, ya, ya. ¿Por qué? Hay que exponerlo. Pues traía como vestido de... De tía en moda. De tía en moda. Sí. Vestido ese de Liz Minnelli. Sí. Y renta, de renta. De renta. De lo que renta. De ellos se fue de temporada porque ya lo tenía que regresar, hermana. Sí. Y la cobre es bien vieja. Sí. La cobre es vieja. Miada. Miada, miada. Sí, miada. Pero se le perdona. Ay, vamos de doble moral. Pues es que es la carrera. Vamos de doble moral. Ah, sí, miada. Ah, sí. Miada, peda y... Y todo. Y premio. Y con premio. Ajá. Sí, pero ahí vamos de doble moral. Le estamos perdonando un vestido que no nos gustó porque es la carrera. Es que es la carrera. Ay, pero es que es la carrera. Pero es que... Es que... Queremos el gran patrocinio. ¡Ah! La vida nos quiere juntas. Pégala ya. Ahí está. Será spoiler. Que me está pasando la corona. Es que queremos... Ella, como a mí, es que voy a decir aquí, a ver... ¿Dónde hay dinero? Es que tú... A otras visionarias. A la merbota rápidamente. Yo voy a hacer una clase de marketing porque yo estudié eso, hermanas. Y yo soy la René de marketing porque... Ahí estudiaste. Todo lo vendo, claro. Este... Tengo tres títulos. ¡Oh! Todos los compré. Nada de cierto. ¿Cómo yo las coronas? ¡Ah! Sí, hermanas. Un... O sea, un... Mucha... No me sueltas. Mucha gente cree que La Madraga es un hechizo mágico. Que te va a ser icónica. Que te va a crear una marca. Que te va a crear un personaje. No vas a buscar quién eres ahí. Es... Vas a vender algo. Es una convención de cómics. Convención de... Es un mercado. Es un mercado, es un mercado. Claro. Entonces, ¿qué vas a llevar? Y llegan unas... ¿No está? O sea, tienes que ir visionaria. ¿Qué vas a vender? Y luego como que sienten que todo el trabajo les va a llegar mágico después. Ajá. Ajá. Y hay que... Hay que estarse moviendo, chicas. Lleguen preparadas. Lleguen con su catálogo abón. ¿Y qué van a vender? Estas llevó toda la ropa y vistió todas en el promo. Y mira, y siguen vistiendo y en las cinco y en las seis las que haya. Vendimia y sigue... Sigue... Que nos han pagado la deuda, David. Hijas de su... Ya tenemos inflación. La deuda externa ya. No lo va a soportar. Oye, ojalá fuera externa, pero no. Pero sí, no, hermano. Pero sí, me encanta. Hay que llegar a vender. ¿Tú qué vas a vender en todas las más? Tronco. Tronco. Navideño. Tronco, tronco, navideño. Esa canción es de Winter, ¿verdad? Pero... Hashtag lo que se viene con Winter ahí. Y luego... Ay, sí. ¿Cómo te fue en la cima ya, bien lejos, viendo la madrada? Ay. Me la mandaron a pa'alco. Hasta Guajal está más de cajito. No, a mí también me mandaron para allá, pero me bajé. Es que tú eres una tracalera, o sea. Sí, a mí me mandaron hasta atrás. Siendo reina. Yo nomás porque vi que pasó el de la cerveza así y yo, denme una. Te voy a llevar unos binoculares con cristal así de que... A la próxima. O unos lentecillos. Me encanta. Continuamos. Continuamos con Sirena. Sirena Chou. Sirena, venía muy guapa. ¿Qué te pareció? Guapa, guapa. Es que es reina de belleza, hermanas. Ella es muy linda. Es muy linda. Contra lo que se cree. Creo que nos faltó. Creo que nos faltó. Ah, en su look de la luna morada. Ah, Ariel. Ariel, pero de boda. Ariel, mujer casada. Ariel que se iba a casar al campeste y tú ibas de Úrsula, claramente, hermana. Me tiene mucho corazón. Sí, hermana, sí. Con puro tentáculo. Ay, se antoja. ¿Sabes yo a quién voy a ser si a dónde voy? A Úrsula, pero no humana. Así de que pelo negro y villana. Ay, sí, hermana. Yo soy yo, hermana. Te va, te va, te va. Te va. Te va, te va y te viene. Pues que le vamos a agarrar a la sirena. Sirena. Un pasete de guapa, ¿no? Un pasete de guapa. Me encanta. Me encanta la actitud de ch*** de todos, ¿no? O sea, yo soy dueña de mí, de mis decisiones. Ella no tengo contrato. Me veo en ella, replicada algún día. Sí, hermana. Y continuamos con Paper Cut que me venía en como conejo de Alicia. El conejo de Alicia. Un concepto. Un concepto. ¿Qué? Apenas lo entendí. Por eso traía un reloj. Sí. No lo había entendido. Qué tonta eres. Es que yo pensé que era como una polilla. ¿Qué? Polilla las que traen los calzones ya bien viejos. Es que yo pensé que eso eran como las antenitas de las polillas. Ah. Pero no entendía el reloj. Pero si Jen Demi es un conejo. Es un conejo. Es un conejo. Es un re rabiduó. Es un conejo. Es el conejo que sobrevivió. Es el conejo triste. El que yo intenté hacer mi audición de las más rajadas. El conejo viejo. No, ese es un conejo nuevo. Sí, ese fue un conejo bien hecho, hermanas. Vayan a reportar el video que no lo he logrado tumbar. Llevas el de mi audición de las más rajadas a la gran final. Oh. Qué oso, güey. Qué oso. Sí, corre videotape. Les pones el link aquí abajo a la de la descripción. Corre videotape. Donde... Hombre, publicidad, hombre. Publicidad. Sí, hermanas. Vayan a verlo, hermanas. Veanme caer. Para cuando me vayan a ganar la corona van a decir... ¿Cómo se levantó? Es ella. ¿Cómo se levantó? Tú me dejas tocar. Pero bueno, paper comes. Paper comes. Paper comes. Le doy un... Un whistle nuts. Ajá, un... Un whistle nuts. Un whistle nuts. Sí. Un whistle nuts para paper comes. Paper comes. Paper comes. Paper comes. Es cuando no sabes ni qué. Y dices... Y te vas a decir... Oye, ¿te gustó esto? Y te vas a decir que... No sabes si es sí o no. Me encanta. Otra cancelación en Twitter mismo. Ay, no, oigan. Paper con mi amigo. Ay, que eso que... No me cancelan. Continuamos con Tiresias. Eh... ¿Qué? ¿Qué? No me acuerdo de... ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿De Tiresias? ¿No te acuerdas? ¿O de quién no te acuerdas? De varias, pero... O sea, siento que Tiresias pasó de estar padre, esa actitud rocker, ponquera. Ahorita se ve como que ya... Bien vieja. Ya forzada. Ya forzada. Y como que... Así como que muy retadora. A mí no me estoy retando. Es que yo creo que la pasó muy mal. Creo que la pasó muy mal y ya está como en una actitud muy retadora y me vale. Y no sé si... Eh... Es que pasa... Pasa... Pásate, estás guapa. Pásate y no estás guapa. No, no sé qué. Es que yo creo que tienes que ir escuchando a tu mercado y tienes que ir escuchando a tu público. Ajá. ¿Qué te va diciendo? Si la gente te va a decir chinga... Pero tú... O sea, está aquí en decir, ok, chinga... Pero te doy lo que tú quieres. Pero tomo lo que me sirve y lo demás. Sí, claro. Es un proceso muy complicado, muy complejo el distinguir la línea entre lo que el público quiere y lo que tú eres. Sí, porque aparte la gente te puede decir, te odio. Y tú... ¿Por? No me odias. Odias a una imagen, algo falso, algo que viste. Es una proyección tuya. Es una proyección tuya, sí. Pero yo también... O sea, yo... Ay, ya, ya. Ya es como... Hasta me cambié la voz del señor. Hasta me salió el bigote. Yo también... Saludos a Zoro. ¿Qué? Yo también creo... Ay, sí, ya estoy insultado. Vamos, nada. Yo también creo... Ay, yo también creo... Ay, que ya hago de niña. Yo también creo que muchas pasan el error de que obviamente es tu arte y de tu arte a mi arte. Prefiero el Golden Shower. Por favor. Pero... Se les olvida que... Si decir... Tú decías una figura pública. Exacto. Y... ¿Qué es una figura pública? Alguien que se debe al público. Alguien que se debe al público. Alguien que se debe al público. Entonces, si odias al público, pues no lo hagas, hermana. Saca. Sí. Y siento que eso es lo que me está transmitiendo. Es como que... No, o sea, tampoco. Porque de hecho en su pasarela salió así. Ajá. Sí. Y yo creo que así no le haces... Ni aunque te estén aventando... Ni aunque te vayan persiguiendo con una... Sí. Una champaña así que... Ajá. O sea... Y... O sea, creas de marketing otra vez. No hay mala... No hay mala situación que no puedas remediar en el marketing. O sea... Tylenol mató a 500 personas hasta los 80's. Y sigues siendo la pastilla más consumida ahorita. Solo es ser una chica inteligente, hermana. Así puedes... Puedes recuperar tu imagen. ¿Qué le vamos a dar? Un miada. Miada, ni modo. Es que no entendí nada. Miada, peda, caca. Caca gorda. Ah, jo, 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 jo. Bueno. ¿Y quién seguía? Ah, seguía... Tu gemela. ¿Vera? ¡Cross! Sencillo pero lindo, ¿no? Ella dijo, me vale pito y yo voy a ir en negro. Ella me dijo, no voy a cambiar la peluca en toda la noche y me la mueva. Es un terciopelo muy verde, muy oscuro, que con la luz se ve casi negro y de repente se ve verde. A mí me gustó. Pasó la Memo Reidy con el chile, que también iba en verde, pero se veía negro. Ajá. Es que también la luz te hace la gatada de repente. A veces. Sí. A Cifer se le hizo también la gata. Luego lo platicamos. Eh... Pero estaba mono, ¿no? A mí me gustó. Mi gemela me gustó. O sea, sí. Es que tú le traes coraje. No, es que es lo que quiso hacer. Sí, porque le has ganado en varias carreras. Y le voy a ganar siempre. ¡Ah! No, siento que... Ay, perdón. Señor, disculpe. Siento que entiendo lo que quiso hacer. Como que dijo, todas van a ir hasta con el moncajete en la cabeza y mover más slick. Sencilla. Sobria. Pero se vio de más. Sobria de más. Sobria como yo. Que ya no tomo. Consejo. ¿Quién siguió? Jordana que venía de más. Venía de Balochachki en el... Ella venía como que iban a coronarla. Sí. Venía saltando chingadasos con esa gran espaldera de plumas. Venía... Ay, se veía divina. Divina en fantasía de circo, carnaval. Sí, venía también... Ya nos las debía. Oye, me encanta. Es que nos debía las alas. ¿Por qué? Pues es que una vez que nos las más mezclilla, según ella, iba a sacar las alas muy carras de Victoria. Como también los pleases que los traía. Todo traía, pero no llegó a la pasarela. Que estaba chiquita, ahorita ya creció. Creció mucho, creció mucho. Yo siento que Georgie empezó a hacer draga con la más draga y creció un... Sí. Ella es un ejemplo. Ella sí era una baby drag con la más draga y eso se sabe. Pero ella tenía una marca. Pero ella sabía lo que iba a vender. Exacto. Hizo buena tele. Se reivindicó porque... O sea, quien no es mentira, la Georgie tenía una imagen de que tampona tracalera, que sí es. Pero maduró ante cámara. Lo hizo muy bien. Detrás de cámara, ¿cómo será? Ah. Vamos a verla. Te queda, Georgie. Eso no lo vamos a discutir ahorita. Ahorita vamos a discutir su look. Su look. La... El sombrero... Bonitomo, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta esta estética, pero se veía perfecta. Sí. Me lo vendía todo. Estaba perfecto, perfecto. Pelo... Nunca la viste en pelo brunette. Trae brunette, ¿no? Sí. Un patate está bien pinche guapa la... Pinche guapa la... Georgie Boy. ¿Viste? Y continuamos con Lupita Kush que venía como en el Joker. Bueno, me daba como un poquito Joker con ese traje. Tú lo hiciste, ¿verdad? Ajá. Lo vi ahí en el taller. Estaba mono. Mono. Lo lució. Me gusta esta estética que trae como... Señora... Girlboss. Una... Una jefa. Pásate, estás guapa. Pásate, estás guapa. Sigue. Y continuamos con la moraliza que a mí no me encantó. Ajá. Ay, a mí tampoco. Trae un body. Un body. Siento que es de las cosas que de repente se pone cuando no sabe qué ponerse. Es como... Encontró el payasito y las plataformas que... Le hemos visto mucho placer blanco. Y sabe... Y lo sabe usar muy bien, pero como que era para que viniera sacando chingadazos. Sabes, a mí rápidamente allí lo que me da un tic son los payasitos. Corte de niña ballet. De que aquí. Tiene que ser corte francés. Así a la pucha hasta acá, hermanas. Porque les... Que te llegue a la garganta. Les alarga las piernas. Corte ballet. No, hermanas. Ese no. Corte de niña... Niña ballet, sí. Estarta negro, medias rosas. ¿Ubicas el meme este de Little Miss Sunshine? Ah, ese sí. Ese corte no. Si lo veo, les voy a agarrar las chingadas. Me diste a hacer la morra Miss Sunshine. ¡Ah! ¡Oye, es cierto! Me encanta. Me diste a hacer la morra Miss Sunshine. Ponle el abanico. ¿Ese? 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 ¡Jajaja! Estoy en pendejo. Perdón en usted público. Ahí está. Ese ya. Pues muy... Como de graduación, ¿no? Como chavita de graduación. La reina de la... De la... De la graduación, sí. Como que iba saliendo de la prepa. Está chiquita. Se puso el vestido, así que también compró en Liz Minelli, pero en la sección de jóvenes. Ajá. De chavitas. Liz Minelli, patrocinadora oficial de... Sí. Liz Minelli, échanos ahí un ponazo. Guay. Hagan un chico de dinero a sus matas. Los de Liz Minelli. Sí, no. De dinero. Hay que hacer un look así de Liz Minelli. Liz Minelli, sí. Lexa Fox, me pasó lo contrario a varias. Ella está siendo muy drag, así muy drag. Y luego... Y se volvió muy fishy. Ajá. Muy chavita, muy mujer. Leandra Fox, muy nice. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Lexa Fox! ¡Chinado! Le damos un pasete, estás guapa. Un pasete, estás guapa. Estás muy guapa. Ganaste la graduación, tuvieron la corona de la graduación de primaria. Las gran finalistas. Las finalistas. Cuatro finalistas, las cuatro de blanco. Y le dijeron, córale, ya se va a acabar el show. Me meten toda esa ch... más rápido. Electra, ¿qué les pareció Electra? Como en pirámide, diosa griega, este... Morticia. No, la otra, la de Frankenstein. Ajá, así como la esposa de Frankenstein. Sí. Pero en griega. Estaba mucho. Sí, estaba muy cool. Es como... Mira, y uno que le da el Pinterest así y así y así. Y se me hizo fresco. Fresco. O sea, siento que no lo había visto por allá de ver una referencia. Claro. Claro. Pero se me hizo fresco, no lo habíamos visto. Es un tributo, ¿cómo se dice? Un tributo. ¿Cómo se dice Rudy? Un tributo. Un tributo, un tributo. ¿Cuál es la guapa? Electra, la más. Electra, la más. Vamos con Rebel Mork. Rebel Mork, que venía... Se veía como en esta onda cromática. Es que yo me acuerdo que traía como unos picos, pero porque la vi en persona. Y también como que una antifaz. Ajá, ajá. Como entre cromática y... Picos así. Sasha Velour con su blanco, como algo así. Pantalón. Pantalón. Es difícil portar pantalón sin una drag queen. ¿Tú portas pantalón? Sí, seguido. Se ha visto porque eres un señor, claramente. A Rebel Mork le vamos a dar un pastel. ¿Viste hacer algo? Mira, nuestra reina. Nuestra nueva reina ya la andamos conciendo. La nueva reina. Ni modo, ni modo. Yo hasta a la reina Elizabeth le digo que es una ampona que mató a Lady Di. Oh, en su cara. Bueno, Rebel Mork. Un pásate, estás guapo. Pásate, estás guapo. Seguimos con Cifer. En Sailor Moon. Peluca cosplay. Atenea. Por favor, no la dan. Peluca cosplay. Es que la chica es muy cosplay. Pero me vale chingada. O sea, que tenga lace. Un lace así percudido como el mío porque tenga lace. Me vale. Cifer, no, no me gustó. Se veía muy disfraz. Sí, no. Algo no. Siento que se la comen las demás en general. Se la comen tú. Sí. Y tú también. Y yo. Sí, Fer, ¿qué le pusimos? Viniste a no hacer nada. Viniste a no hacer nada, no. Y es una viesca. Ni modo. ¡Ay, peluón! No, es que algo rastra pasando. Siento que se pierde... Es que yo creo que es uno de los grandes retos no perderte. No, ¿verdad? O sea, son como... Cosplay. Ay, no. Se ve bien vieja. Es cosplay. Yo creo que uno de los grandes retos de salir en esa pasarela es que no te coman y resaltar de todas las demás. Y aparte en blanco, el color más difícil para trabajar en... Texturas, diría la tía de Tania. Y en tele. Pero bonito su vaculo. La mona. Bonito. Y pues... La Iris. La Iris que venía en Botarga. La más Botarga de la temporada. Icónica. Mucha Botarga, pero... Ella juega a sus propias reglas. Me encanta. Sí. A mí me gustó mucho, mucho, mucho. Desde que la vimos salir era como de... Esa chica. Algo tiene. Ella. Ajá. Es como... Yo decía que tipo... La moralista que me dice es la que más me gusta. Es que es única. Ajá. Y sí, juega con sus propias reglas. Exacto. Dicen, yo soy Botarga. Soy un oso. Tiene todas. Me toca blanco, soy un oso blanco. Pero ¿sabes qué me gustase? Algún día verías a Iris así un full glam así de que... Porque siempre le metes ese toque y charachero. Ajá. Y la quieres ver como en... Así caminar todo el tiempo así como que... En una editorial de Vogue como Billy Elish. Algo así. Sí. Iris, un reto. Los tres colores. Tres colores. Buena pasarela. Verde, blanco y rojo. Bien, bien, bien. Monas, monas. No vi cosas impuestas, pero vi cosas padres. Ok. ¿Cuál te gusta más del verde, blanco y rojo? Mmm... El de gris. Literal. El de gris. ¿A ti? A mí también el de Electra. El de Electra. Se me hizo fresco. Me gustó. Como que me dio vida. Se llama Ana. Muy buena. Sí. Continuamos. Y pues vamos a continuar con los shows de las muertas. Empezamos con el de Aurora. Se empoderó de todo este mame de la Aurora y de la canción. Que creo que de alguna manera nos da vida esta versión primera fila de Soy la Más. Y que Aurora lo hiciera estuvo... Un buen ejemplo de no hacerte enemiga al público. Al contrario, si sos su camarada. Y el público lo aprecia. Y te ríes de ti misma. Ríes de ti misma. Es lo principal. Exacto. No estamos bien tan en serio todo. Siento que ella lo hizo muy bien. Tarde. Ajá. No tarde. Más bien le costó trabajo. Pero se posicionó más. Encontrarlo. Porque yo todavía traigo la de Soy la Más Poderosa. Soy la Más... Chica. Tú. Muy bien. Nuevo himno. Tú muy bien. ¿Qué le vamos a dar? Un paso. Estás guapa. Lo lograste, Aurora. Lo lograste. La redención. Que hay muchas que esperan la redención hasta todas las más. ¿Cómo? Pero que hay muchas que esperan rehimirse hasta todas las más. Y ella se redimió ahora. Pero fíjate que la canción está muy cool. Yo siento que... Es que lo suyo es lo suyo. Es la música. Ajá. La cantada. Pero ahí anda de travesti. Travesti que canta. Tú sabrás. Yo sabré. Yo comprenderé. Es que yo he escuchado por ahí que muchas cantantes no la quieren. ¿Canta o no canta? Canta, pero tiene unas cositas. Le falta escuela. Le falta mucha afinación, hermanos. Es que el estilo que cantas se llamaba contra tenor. Que es de que todo el tiempo así. Como el de Glee. Y como la gente todavía no lo conoce mucho. O sea, no está conectado con eso. Se les hace raro y brinca. Y luego todavía su mal es que se desafina mucho mi hermana. Pues entramos en un debate. ¿Y tú qué eres? Yo soy tenor. Ligero. Porque puedo cantar así. No. No. A ver. Que la gala nos cante. A ver. Hombre. Tú eres maritón. Cantando soy la más poderosa. No, no, no. Respetame. Soy la más. ¿Te imaginas que yo siempre le he tenido miedo a estos retos donde los ponen a cantar? Porque mira. Ya me hizo. Me ha visto la temporada de pasar a cantar. Yo, ay no. Qué cosa más incómoda. Te doy un tip. Por si un día vuelve a pasar. Que te valga Berta. Canta así. Yo canto. Tú cantas como la moraliza. Ajá. Exacto. Eso. No piensen. Voy a cantar bonito. Continuemos. Ok. Continuamos con la carrera mami. Carrera mami. Que a mí la verdad no me gustó nada, nada. The race mom. Nada. ¿No? No, no. Aquí tenemos las opiniones del señor Chico. El señor Chico. Un zapato bien puesto. Así le andaba saliendo la pantaleta. En serio. Sí. Y creo que no sé si la agarraron así de córrele y ya te toca. O qué pasó ahí carrera. Pero no. Llévanos al rincón de Mari Martins. Sí, sí, sí. Siempre buscó algo que rescatar. Pero ahora no encontré nada que rescatar. No. ¿Tú qué dices? Yo también como que le falta pulir muchas cosas. ¿Sabes qué? Yo siento que les dijeron, tienen dos minutos para dar su show. Y como que muchas dijeron, ay para dos minutos. No le echamos ganas. No le echaron ganas. O hacemos una balada, interpretamos. Nos cuenta aquí el señor productor, el señor Run Run, que puso ahí un fax. Pero es que... De que estaba accidentada, estaba lastimada, estaba... Pero chica. Chica. Hay gente que se ha subido al escenario con las clavículas saltadas. Chica, yo hice cintas con la costilla rota. Ajá. En mi final. Yo he dado shows y el Frank me regañó. Con la mano quemada y con un pie esguinzal. Sí, supe. Y uno se sube. Yo ahorita me salí porque... Trae diarrea. Me salí a vomitar, hermanos, porque ando malita. Pero... A uno se sube a dar cara a payaso. Pero bueno, se subió. Pues ahí estuvo atropellado, estuvo... Veníse a hacer la carrera. Llévanos a Acapulco. Llegó a la carrera. Vení a la carrera, vámonos, porque ya se tiene que acabar el show. Le damos un. Viniste no hacer nada. Viniste no hacer nada. No hacer nada. No atacas. Continuemos con... Sirena. Sirena. Mi show favorito de las muertas desde que sonó. Lorena, dije... Te miras y te... No, se mamó. Ella sabía. Ella sabía. Ella sabía lo que iba. La señora dijo, déjame meto un programa. Y ya que se acabe, les cancelo el contrato. Y a la final voy a hacer un comercial para que me contraten en todo México. Güey. De Lorena Herrera y de Manelic. Sirena eres una reatota. Reatota. Pedro Sirena. Sirena era finalista sin duda alguna. No lo vi en la final. No, ella no quiso. Ella no quiso. No, ella dijo, no. Ay, no. Cochinero. Sí, yo para qué quiero esto. Pero Sirena, la amo, la conozco personalmente. Es un amor y qué padre que... Oye, per... Eres bien envidiosía. Qué padre que diste así... ¡Pum! Cachetadas con guante blanco. De que me dicen que soy la Lorena. La travesti. Pues sí soy. Y me encantó. La oficidad. Porque aparte ha salido en videos de Lorena, o sea... Me encantan... Amiga personal. Me encanta la... Es que hay muchas traveses que dicen... La... La... Su nombre es... La imitadora oficial. Oficial. La única confirmada por no sé quién. Así es que... Yo me voy a poner Aviesla oficial. Aviesla oficial confirmada por Avies... Así es que... Yo soy imitadora de Elena Grande. Porque... No, Olivia Rodrigo. Porque es una chava. Continuemos. Ah, ¿qué le vamos a dar a Sirena Show? Te mamaste, sí. Te pasas, te pasas. Estás muy, muy, muy guapa. No, es porque no hay más para arriba. Ajá. Y continuamos con... Peppercut. Peppercums. 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 La verdad tampoco me gustó. Hablando de apropiación cultural. Oh. Oh. Peppercums. Venía apropiándose de todo, todo Medio Oriente y para allá. De todo para allá. ¿Sabes qué? Siento que... Donde hay muchos seguidores de muchas. Esto fue... Siento que fue una referencia directa. A un tributo a los seguidores de todas. No, a José el soñador. Fíjate que yo siempre... Hay una pieza muy similar en José el soñador donde usan libros y van como haciendo viajes por culturas. Creo que por ahí se pudiera perdonar un poquito, pero de todos modos. Rasca el hue... Fíjate que a mí en persona sí me gustó. Sí, ¿no? Yo estaba como de... Ah, está muy cool. Lo que tiene este niño, Peppercums, tiene mucho carisma y da ternura. Pero a ver... Por no decir lástima. Es que siento que es una línea muy delgada, ya ves. Abusa, abusa. Como que todo el tiempo estoy así, así como que... O sea, está bien. Siento que la gente se cansa. Se puede llegar a cancelar. Sí. A mí me gustó mucho. No hay que ser víctimas todo el tiempo. Pero yo tengo un issue. Y yo creo que se vio en el capítulo de las muertas. Sí. A ver. O sea, ya después cuando vio el capítulo de las muertas, sí salió uno que otro recibo ahí de que, pues ya es como mucha victimización. Eso. Usted acuérdese. Somos personas. Sí. Somos personas que hemos sido maltratados desde chiquitos. Sí. Entonces, somos perfectos. Sí. No somos ídolos, no somos Buda, no somos Jesús. Todos tenemos defectos. Ajá. Y podemos ser muy mierdas a veces, pero también somos humanos y podemos ser muy lindos y podemos darle mucho amor, pero no polarice. Oye, me puse chinita con tu comentario porque siento que le pasa a muchas que... Sí. O sea, su personalidad como detrás del gran payaso no logran conectar con las personas y también es válido. Y se les olvida que todas lo hacemos. O sea, todos somos... Desde nuestra vivencia. Personas que nos costó un chingo de trabajo decir, me voy a maquillar. Ajá. Y voy a salir a la calle y a ver si no me gritan y a ver si no me golpean y a ver si no me dicen cosas y a ver si no me discriminan. Y sales y dices, ah, ok, lo logré. Y le inviertes y haces lo mejor que está en ti y lo das todo para estar en un show. Y que llegan y digan, mmm, qué mierda, mmm, no me gustó, mmm, otra peluca. Ay, pues es una pinche majestad. Esta colera. Sí, hermanas. Me gusta. Entonces, si usted no hace drag, no vaya y no tire mierda porque usted no tiene derecho. Si una draga a mí llega y me dice, si Alexis me dice, mmm, bien churpia, pues se lo voy a tomar a Alexis porque, pues, diosísima. Pero de ahí en más, no. Y se habló su majestad. Y habló la norteña, me veo muy norteña, pero... Ay, quiero ser del norte para hablar así como, ay, qué bonito. Qué bonita señora. Qué bonita señora. Qué bonita señora. Bueno, ¿qué le vamos a dar a Paper? Ay, ya, mejor aquí, mejor da clases de motivación. Me gustó, me inspiró mucho esto. En verdad, qué bonito. Vean, es un ser humano, finísima persona. De peapa. No, en verdad. Hasta la siguiente cancelación porque ya luego se nos olvida. Ay, ya, culeras, ya. ¿Cuántas llevan? La cancelación está fuera de control. No, fíjate que yo ya he tenido varias, pero después de la del... Es que no. Arrastradas. ¿Te arrastran? Sí, pero pues... Cada ocho días, cada dos días. Güey, hasta que si por Didi, que si por la madame, que si por... Pepeiteo. Ya. Que si por la verdad, Amber, que si... Ay, que si por todo. Pero miren, siempre hablando de la rehena. ¡Eso! Paper Coms. ¿Viniste a hacer a Propresión Cultural? Viniste... No, yo creo que lo hizo bien. Sí, sí. Sí, lo hizo bien. Además, siento que fue un show donde... No, fue a Propresión Cultural. Le dio contenido a los seguidores de varias... ¿De varias culturas? Bueno, pero vayan a seguir a Bermeja. Bermeja hace cosas muy padres y yo vi mucho ahí. ¿Quién? ¿Permela? Perdón, Permela. Sí, Permela. McCormick, McCormick. Digo, ahí hay como... Yo creo que es un tema que... Cosa de casas. Cosa de discusión. Este... A mí, en lo personal, no me gustó. Pero creo que es el único número de las muertas que tiene un diseño coreográfico. Y para que sea el show de final. Es que tiene diseño. Porque lo que pasó con todas las que tenían bailarines es que estaban ellas al centro y los bailarines alrededor. Y Paper sí tenía un diseño. Sí. Tenía un dibujo todo el escenario. Se abría, se cerraba. Eso se rescata. Sin embargo, no me gustó. Ok. Y continuamos con... Continuamos con Tiresias. Va, va... Siguió la línea de retar y hasta caer un poco gorda. Se sintió incómodo. Yo la siento enojada. Pues está muy enojada, pero... Esas son cosas que tratas atrás de cama, no sé. Eso sí. Yo también estoy muy enojada. Yo también estoy muy enojada. Yo también estoy muy enojada. Ah, es que... No, sí. No, no se ve... No, no. Bueno, ¿qué le vamos a dar? Porque yo no vi mucho comentario. Ay, ves. Ah, no, yo lo tengo. A ver, a ver. Perdón. 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 Y continuamos con ver a Veracruz. Veracruz. Que vino a decirnos con una canción, no soy su payaso. Qué curiosidad traer el payaso en la boca. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué eres el payasito de todas las cosas? Yo soy la dueña de los payas del México, hermana. Me gustó. Pero siento que cayó. Quiso ser como que menos, pero hizo mucho, muy menos. Fíjate que yo sentí... Me van a cancelar otra vez. No, a ver. Yo sentí como la vibra de Mistabú. Como que Mistabú le dijo, mira, ni te esfuerces, no hagas tanto show. Sales, histiónica, das un gran show y luego. Pero es que Mista es histiónica. Eso yo sentí. Mista sí tiene que contestarlo. Tienes una percepción muy clara porque es muy amiga de la Mista. Ajá, sí. Son súper bepas. Y hasta sigo contraproducente porque la conoce jamás. A ver, no está. No está. ¿Qué le vas a dar? Siento que se quedó muy plana, muy bajo, muy... Sí. Que no hizo nada. Siento que tienes que ser consciente de que es tu último show. Si no eres actriz, no quieras ser una melodramática. Si no eres bailarista, no quieras bailar. Si no eres... O sea, me refiero a tu gran... Con el respeto, yo ni te estoy... Usted baile, usted baile, ¿qué le hace? No, no, no. Puede ganar de todos modos. Si vas a su gran final, ¿de qué? Haz tu fuerte. Haz... Préndete una falda. ¡Oh! Güey, imagínate qué icónico que hubiera prendido una falda. Exactamente. A lo mejor no la dejaban en el centro a usar fuego. Si... Si usted está en una más draga, aprenda esto. Que le valga ver... Si le dicen que no puede, usted toma su base y diga, ay, perdón. Es mejor decir perdón. No, porque pueden cortar la transmisión. No. Yo no subí con... Por ejemplo, yo en mi look de coronas, de entrega de corona, iba a salir con bombas de humo. Y dije, no, ¿para qué les voy a hacer la gatada? Todas traían bombas de humo. Exacto. Usted calladita. Usted hágalo. Solamente tenga el número bombero allá afuera. No te quiero mucho. O fuerza civil allá afuera. O protección civil. Esa es regla. Sí, protección civil siempre. Continuamos. De ver a Veracruz, continuamos con Georgina Bagina. ¡Furra! ¡Furra! De loba. Loba. Me encantó. Vendiendo su marca otra vez. Es que yo siento que ella sabe bien qué está haciendo, pero estaba muy chiquita. Claro, claro que lo sabe. Si ella hubiera estado en la cinco, hubiera arrasado. Pero estaba muy chiquita, supo bien... No, yo creo que arrasó. Sí, claro. Arrasó esta temporada. Se ganó con la premio. Sí, me sorprendió. Tampoco. O sea, no necesita... Es otra de las que no necesitó llegar a la final, no es de una corona porque ella ya ganó. Ella ya sabe lo que está haciendo. Conoce su marca, conoce lo que fue hacer. Ella sí fue a vender algo. Sí, claro. Pásate, tú eres guapa. Pásate. Pásate, sin duda. Pásate, tú eres guapa. Eres furra. Me encanta que seas furra. ¿Con quién continuamos? Y continuamos con Lupita Kush, que se veía lobísima. Se veía muy, muy guapa. Oye, no me estás gritando a mí. Sí, ¿por qué no? Porque, o sea, sí se veía loba, pero el show... O sea... Pues es que es lo que te digo con estos shows en el que ella está al centro y los bailarines alrededor. No... La canción está padre. La canción me gustó mucho, pero en cuanto al show no hubo más nada. No hubo una historia, no hubo de inicio, fin, final. No, nomás era ella bailando perra al centro. La canción bonita y ya. ¿Qué le vamos a dar? Veniste a hacer algo. Veniste a verte guapa. Veniste a hacer cosas. Cosas. Las cosas del internet. Las cosas del internet a las cosas. Y continuamos con Morraliza. Un concepto. A ver. Hablen ustedes. Mucha propuesta. A mí me da un chingo de gusto que hubiera... Hizo eso. Me da un ver... Un chingo. Un chingo de gusto. ¿Cómo? Para que le hiciera más coraje en los que la odian. Cuando lo vimos, lo vivimos en el Pepsi Center. Estuvo incómodo. No, para nada. Ajá. Se vivió de una manera brutal. Me encantó. Yo sentí que estaba en un Corona Capital. Güey. Porque yo estaba en la cima, viendo a todos. Toda la gente estaba gritando. Estaba afuera viéndolo de que... Por un celular así. Estaba probando, estaba brincando. Estaban... La gente estaba prendidísima con morras. Es una... Ella es una entretenedora. Sí. Ella entretiene. Y al final de cuentas, eso es lo que la gente quiere ver. Ajá. La habilidad de palabra que tiene. De texto, de rapear. Creo que lo hizo increíble. ¿Afina o no afina? Eh... No... Hubo... Hubo fallas con la ecualización, Bruno y Carlos. Cuando esté yo, por favor. No quiero que pase. Que no había... Siento que no tenía monitores. Por eso se salía de tiempo. Eso fue lo que a mí me incomodó. Yo como soy una artista. Una cantante. ¿Qué? Que vende dos discos al año. ¿Pero por qué te molestas? No, porque es... Siento que puedo hacer un plus más. Una ensayadita. Ecualizar, ecualizar. Y ya... Rápida. Pero sí. Pero sí. O sea, y fue que canto en vivo. Bueno, rapido en vivo. Entonces, te la aplaudo eso. ¿Qué le vas a dar? Ay, un pasate. Estás morra. Estás morra. Me encanta. Y continuamos con Lexa. Con gran revelación ahí de giro, 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 giro. Otra vez. ¿Otra vez? Ya sabemos que revelar algo. Siempre revela. Siempre es una revelación. Ya, 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 ya. No hay un solo día que no se levante y revele. Yo creo que se levanta al baño y... ¡Shuu! Revelación. Ya, ya, Alex. ¿Vas a hacer revelación de pijama? Ya, ya, ya. O sea, ya se ve que iba a pasar porque hasta el vestido se veía... El primero se veía raro. Apenas le decía... Está raro el corte. Y fíjate que me lo mandó a hacer, pero ya no alcancé. Ah, qué bueno. Y le dije, no, no puedo. Y ya se lo mandó a hacer. No puedo. Estoy ocupada. Estoy chiquita. Yo le voy a decir un ministro a hacer lo mismo. Venece a revelar. ¿Qué me trae? Yo. Tú, tú lo traes. Y terminamos el show de las muertas. Vamos a pasar a lo que más amo de México. Ahora sí, con nuestras finalistas. Ah, sí. Que empezó Cífer con una maletita y un besito blanco, muy mono. ¿Qué les pareció? Yo voy a ser muy sincero. Yo también. La verdad es que Cífer la más por siempre, toda la vida. Siempre fui Team Cífer. Pero cuando vi lo que más amo de México, ya sabía que iba a ser. Mmm. No me llenó. Es que es... Somos entronas. Queríamos más. Gritonas. Verbales. No sé. Estuvo bien. Estuvo ok. No estuvo mal. No hizo nada mal. Pero yo quería más. Sí. Más. Ese mantel. He hecho vestido. Vestido mantel. Vestido mantel. Mucha tendencia, pero... No, no sé. Siento que la estructura que llevó... O sea, podría haber estado más ching... Lleva una estructura, sacas. Un carro alegórico. Como en la temporada 2 o 3. Ay, no. Esos bien feos en los 3. Pero... Sí, no. Se vio muy... A ver, te quedo de segura. No, es que mira. Yo creo que lo que pasó fue que las niñas vienen cansadas de la temporada. Andan de gira. Andan corre y corre. Andan juntando recursos. Y pues tienen una semana y tienen que resolver. Muy bien resuelto. Muy bien hecho. Súper bonito el hecho de que venga con toda su familia. Que su familia sea la que lo apoye. Pero pues... Somos muy hambrientas. Queremos más. Queremos más. Somos centronas. Estuvo muy sencillo. Bonito. Sencillo. Hasta los colores de la estructura estaban... No estaban... Vivos. Estaban muy neutros. No sé cómo explicarlo. Pero bonito el mensaje de que lo que más ama de México... Pues es la... La gente brinco. La... La familia que hizo aquí, ¿no? Llegando otra vez por el lado emocional. Creo que... Si usted es Draga y llega a la final. Váyase por el lado emocional. Puta astuta. Puta astuta. Y... Se parece un poquito a Raga. ¿No les preció? Poquito. A mi gemela. A Raga. Al otro diamante. Al allá. Al diamante viejo. El diamante viejo. ¿Qué le damos a Ziffer? A ser emocional. Viniste a... Viniste a ser emocional. A ser sencilla. A ser bonita. A cumplir. ¿Cumpliste? Sí. Y vamos a continuar con Electra que venía en... Carnaval. Carnaval. Está muy divertido porque atrás de mí estaba esta... Ibiza. Ibiza la más. Mi madre. Y así de... ¿Qué es lo que más ama Electra? Río de Janeiro. Yo también dije que está muy... Es como muy carnavalesco, ¿no? Hay como que la... La referencia directa que tenemos siempre. Niurka estaba con la boca así. Yo soy la única aventurera en México. Y lo que más ama es el carnaval. Sí. Estaba súper bonito. Podía caminar. Se veía perrísima. Se veía lobísima. Increíble. Yo creo que el único problema es que la gente tiene que entender tu mensaje. Porque si no lo entiende, pues queda... Ajá. No queremos pensar. Y las cosas invitadas, las cosas del público le andaban bufando. Ay, mira. Aquí lo voy a decir. Me vale un... La que estaba al lado de la icónica. ¿Cómo se llama? La de pelo cortito. La de pelo... La de pelo blanco me encantó. Ah. La que estaba bien enojada. Sí. Y la que iba bien enojada. Y la que se quería lucir. No era tu show. Sí. No venían muy acá. Aquí pasó una cosa y que es lo que quería tomar. Mira, lo traigo bien guardado. Uy, qué bueno. Siento que usted ni siquiera tiene una idea de por qué odia a Electra. No tiene idea de por qué le tiene coraje a Electra. Ajá. Pero les caga. Yo sí sé por qué. Les caga porque es bonita, porque está triunfando. Porque no la ven débil, porque no... Es que no conecta. Esa es la parte que no conecta, que la ven... Ella en ningún momento... En algún momento mostró la vulnerabilidad cuando el episodio este de... ¿Qué le dirás a tu yo de la infancia? Que en ese momento como que... Ay, yo lo sé siempre. Que la gente sí dijo, ay, sí nos estamos pasando de culeras, pero... De ahí en fuera la siguen viendo regia y para mí es... Bueno, pero esa dinámica, lo que entiendo del público, pero esa... Esa morra le caiste mal a todo mundo. Adiós. Pero fíjate que es un amor. No, pero no Electra. La invitada es del público. Ah, sí, sí, sí. Electra es un pan de Dios, es un amor, es súper profesional. Sí, calentosísima. Es buenísima. Y traten de... O sea, sean mierdas, pero no dan mierdas. Y si usted va a emitir un juicio, sea crítica. Diga, ok, a mí no me gusta por esto y por esto y por esto. Sí. Pero no replique lo que ya otra gente dijo. Sí. Porque lo que dice Letal no tiene valor porque es un personaje. Lo que digo yo tampoco tiene valor porque es un juicio crítico mío nada más. Propio de ella. Llegó un señor, señor Honti, bienvenido. Honti la menos, vaya a tirarle... No, no es cierto. Que no hechiza. Vaya, mándele amor a la Honti, mándele un Paypal y dígale, Honti no hechizas. Bueno, pero sí. Honti chiquillo. Honti chiquillo por 200, Honti no hechizas por 100. Pro siguiendo con el tema de... ¿Qué le vamos a dar a Electra? Un estás un pinche guapas, amor. Sí, estás guapas. Diosita de mi sesgo personal. Es diosa, es diosa. Y traten de ser más empáticos. Bueno, empatía falta. Eso nos falta. Nosotras, pero usted público se llama más empático. ¿Por qué? Sí, continúa. Continuamos con Iris. Ay, bien feo. Es que ese no lo soporté. Te voy a decir algo que pasó con esa. Ella fue a comprar donde... Cifre compró un mantel a Patrición Miguel. Al lado. Fueron juntas, hermana, vamos. Trae una casqueda, esta como de nacimiento, de papel aluminio. Sí, sí, sí. Era la más nacimiento. Era la más... El monstruo de la laguna. Salió ahí como que lo que más me gusta del mod, del médico. Ya que regresamos de Ciudad de México y todo. Estaba en el taller y me preguntaron ahí las chicas. Oye, ¿cómo fue la final? ¿Qué es esto que lo otro? ¿Qué te pareció? Y de repente llegué así como... Iris. Ay, no. Feo, horrible. No me gustó nada. Y que me dicen... Era viesca. Era viesca. ¡Señora! Avisen antes de que digan. Y lo hicimos de aquí y yo. No, tú destrozaron. Pero también me dijeron, es que a nosotros tampoco nos gustó. La verdad es que resolvimos en el último momento. Y fue algo como de... Sí, estaba bien feito, la verdad. Si algo tengo yo. Está padre que sea la más botarga y que Iris agarre como todo este... Este mame de la botarga, pero en este sí sé, mamo. Sí, ¿qué comprobamos? Que yo no tengo... Mira, va a ser mierda. ¿Por qué no? No sabía que era viesca. Era una escultura. Tú dale, tú dale, mira. Una escultura. Bueno, Iris, ¿llegaste a no? Mira, da con pedo y premio. Sí, ni mada, ni mada, ni mada. Y mira que costó un chingo de dinero. Ay, no. Mal y me... Que lo reciclen o algo. Ahí se podrá hacer algo, ¿no? No sé. Es que sabes que me hubiera gustado ver, o sea, como esta estructura que tienen en la película Midsommar, que la morra sale al final como con estas flores increíbles, pero pues no. ¿Sabes qué pasó? Mira, ya sabiendo... Acá entre no, es el tema. El tema era Gaia, la madre de la tierra, pero siento que no lo vendió bien, porque vendió... Le dijeron, ¿es flora fauna? Dijo, sí. Pero era Gaia. O sea, traía un volcán en la cabeza, traía este... Yo dije, Gaia. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Yo no sé si hubiera ido también por Gaia la madre... ¿Quién es ella? No sé. No sé quién es ella. No sé. Pues bueno. ¿No sucedió? No sucedió. Y vamos a continuar con la que trapeó. Fija. Cuatro temporadas. Fija. Trapeó a todas. Hizo, mira. Se las tragó, las cagó. No me acuerdo a quién le comenté. No me acuerdo a quién le comenté. Cuando lo estábamos viendo en vivo, dije, ay, mi traje miado ahí de pintura. ¡Horror! Se mamó. O sea, en verdad, cuando lo vi con Rebel, quise llorar. En el momento y... No, sí. Es de estas cosas que me erizan la piel. Sí te eriza, te eriza. Me erizó la piel y lo repitieron porque la gente se paró cuando abrió las alas. ¡Qué bueno! Y otra vez me llenó de sentimiento. Se ve. Aparte me encanta esta... Ese Rebel. Soy rara, soy rara. ¿Cómo lo vendió? ¿Cómo lo caminó? El huevo estaba increíble. No, es que... El huevo de Roberto Carlos. Ah, sí. ¡Oh! Un beso. Un beso. Pero sí, Rebel, desde ahí se supo a dónde iba la corona. Al Monterrey. Sí, es que cuando lo viste dijiste... Es que ya... Ya no hay para dónde... Yo dije... Ya que para el programa. Ya se ponía a su casa, ya ganó Rebel. O sea, ya. Es que no hay... O sea, hay que decir que fue perfección. Sí, 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 sí. De pie a pa... No. ¿Qué? La bota. Hubiera... Ah, si la bota estaba vieja. Hubiera seguido... Hubiera seguido el diseño del... 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 Unitardo. Ah, Unitardo. Si la bota estaba... Cortaba. Cortaba. Cortaba la línea. La cosita galleta del ocho, pon tú. Ya se cuanta me dijo. No, porque era botín blanco y todo Leo Taro estaba brutal. Hubiera pintar botín. Pero pues... Ni mierda. Eso es comer con lupa. Pásate estás guapa. Pásate, eres nuestra reina. Pásate, ya ganaste. Y continuamos con los shows. Ok. Empezamos con Zipo. Zipo. Que nos vendió esta fantasía. Como K-Pop. Era como... K-Pop era, ¿no? Alien. La música estaba buena. La música estaba guayichima. Naiko la más. La verdad es que tengo que volver a escuchar todas las canciones porque no... No, yo sí me acuerdo. Porque desde que lo vimos en vivo, se me quedó muy pegadita y dije hasta... Yo tengo que comentar a mí, yo... Porque yo puedo comentar. Tú eres productora. Yo soy productora. Eh... Siento que ya las canciones están... Es... O sea, siempre se ha dicho, pero... Hoy se ha mostrado, suenan todas a lo mismo. Parece que se meten al estudio y empiezan a gritar. Ta, ta, ta. Perra. Vamos acá. Saca. O sea, no tiene una estructura las canciones. Por favor. Hay una fórmula, una canción pop. Empieza el verso, el puente, coro, puente, coro. Se acabó. Por favor. Por favor, tome nota. Aquí la señora ha hablado. Ni que... Se molestó el señor. Se le salió el bigote más de lo que se le salió. Pero sí, por favor. ¿Cuál señor? Este. Este que tienes aquí. Yo cuál de los tres. A que te quites el sombrero cuando lo ves a él, ese señor. Sí, las canciones... Estructura, por favor. Como le tal como dice... Las texturas. Las texturas, yo digo estructura. Estructura. Estructura de canción, por favor. ¿Qué nos va a dar a Sipón? Pasas tú, guapa. Después de que la arrastré en Sipón, pasas tú, guapa. No fue su culpa. Pero se desenvolveó muy bien el escenario. Creo que lo hizo muy bien. Ella se ve... Jamás me imaginé verla así. ¿Sabes qué tenía? Lo estaba disfrutando mucho. Creo que ella, a diferencia de las otras... Siento que ella podía ser una excelente reina. Lo tenía en nuestra mente. Sí. Porque ya no fue. Por eso digo pudo haber sido, porque ya no fue. Pero todas las más que dijera que... Va a estar bien fuerte ese. Gracias. Porque yo vi que muchas... O sea... Pobres de las que estén en todas las más. Porque pobres... Va a estar bien sanos. Bien chabochos, como dices. Sí, bien chabochos. Bien chabochos. Ya quiero. Ya quiero un verguido. No va a ser todas las más. Va a ser la más loca. La más manicomio. Va a ser un loquero. Me encanta. Ya quiero. Sí, Fer. Ok. Sí, Fer, pasas, guapa. Y continuamos con Electra. La verdad es que... Sí. Lejos de que sea mi sesgo, la canción me gustó mucho. Sí. Creo que de las finalistas, de las cuatro, es la canción que más me gustó. Pasa lo mismo, no hay dibujo coreográfico. Creo que... Creo que aquí se ve la mano de... Que hay un coreógrafo y no tanto la mano de Electra. Creo que Electra pudo haber montado una coreografía mejor. Sí. Creo que pudo haber lucido mucho mejor sus pasos de baile, su desenvolvimiento escénico, porque nada más estaba en el centro. Eso sí, la revelación estuvo increíble. Entró imponente, le arrancan todo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Supuestamente se lo había robado a alguien. Yo no sé. Digo, no sé. O sea, la técnica o el truco. El hecho de que... Pues es como el kimono y el texto. Ah, pero todas han robado todo. La falda quemada es un robo. Sí, pues. Todo ha sido robado. Todo es robo, todo es... ¡Es un tributo! En el arte todo es copia, todo es referenciado, hasta encontrar un sello original y a mí no me molesta nada. Y me encanta Electra, solamente como les dije acá, la energía se da cabizbaja. ¿Sientes que le comen los nervios? Sí, yo siento que la afectó la gente. Sí, porque la vez en vivo es un pinche monstruo que se va a chingar a esta en la gran final. ¡Ah, en serio! ¡Va a agarrar con coraje! ¡Ya me chingó, ya me chingó! ¡Va a agarrar con coraje! Cuando tanta gente te está diciendo ¡Uh, es que no me gusta! ¡Es que eres mierda! ¡Es que tal! Se ve que estaba pensando... El gran enfoque que le aventó a la jueza del público que le dijo ¿Y por qué solo conmigo? Jueza. Tiene toda la razón. Cada vez te engorda, lo vuelvo a repetir a la jueza invitada del público, nos quedaste mal a todos. No eres un héroe. Te voy a arrastrar, porque con Electro no te metas. ¡Ah! Sí. ¿Qué vamos a dar? Pero le vamos a dar un pasas de estas guapas, esta diosa. Me encantamos de nada. Ok. Tendremos con Iris. Iris. Es la mejor canción. Ay, sí. La mejor canción de todas estas. La pavoneta de esta temporada. Es la pavoneta de esta temporada. Que no tiene estructura otra vez. ¡Neyko! Ni modo, ni modo, mira. ¡Neyko! Uno es así como cavernícola mientras sea. ¡Ah, obvio! Ya con eso. Sí. Éxito del momento. Ajá. Y carisma, carisma esta señora. Tiene mucho carisma. Tiene estrella. Tiene de characherismo. Y me encanta. Tiene muchos colores, mucho... Mucho cha-cha-cha. Ajá. Y aparte, como logró que la canción... O sea, todo el show fue muy pop. Y el mensaje que estaba dando, güey. O sea, fue... Los letreros. Hábil. Cada mensaje, cada discurso. Qué bonito. Qué bonito. Iris Lamas. Porque aparte, usualmente, cuando da ese mensaje, es un show de lágrimas. No, fue como... Queremos vivir y queremos una fiesta. Porque la vida es una fiesta. Iris Lamas. La vida es un carnaval. Pásate, estás guapa. Sí. Pásate, estás muy guapa. Pásate, estás guapa, Iris. Y cerramos con nuestra gran ganadora. La gran ganadora. Con nuestra nueva reina, ya... Esta señora, ya llévensela. No es cierto. Continuamos con Rebel Lamas. ¿Qué les pareció? También padre. Volvemos ahora mismo a la canción. Empezó muy fuerte. Sí. Muy, muy fuerte. Me encantó. Empezó fuerte, pero como que se cayó poquito, ¿no? Tan, tan, tan. Sí, fíjate que yo siento que fue... Empezó como fuerte, fuerte, fuerte. Y se fue, se fue. Yo pensé que nos íbamos todos a empezar a flotar en un hechizo. Y como que en todo momento esperaba que pasara algo. Sí. Y el look... El look estaba viejo. Estaba viejo. Sí. Las calcetas que compró en el de... De otaku. De otaku. Parecía disfraz de Halloween de... Emo. Ya ganaste. Ya ganaste. Ya ganaste. Y su corona la va a tener como dos años, ¿no? ¿Por qué? No, hombre. En enero yo creo lanzó las convocatorias. Ya sé. En enero son las inscripciones. Pásale a chingo. Pásale a tu casa. Sí, hombre. Ya las que siguen, las que siguen. Ay, hermanas. Pues... Los looks de coronación. Rápido, así, rápido. Ah, realmente, sí. Los looks de coronación. Mira, ahí Mindiola le hizo la gatada. Ay. Mindiola. Mindiola. Mira, Lupita en Las Muertas. Zoro en La Alfombra Morada. Y Electra en look de coronación. Mira, traigo uñas de Daniel Mindiola. Y te mamaste. Pobre Electra. No fue una noche, güey. Sí, hombre. Aunque sea, le dices, oye, ¿a qué evento vas a ir? Sí. Ajá. Oye, ¿a dónde vas? Ay, a que me entreguen la corona. Pero yo creo que sí sabía, ¿no? Pues yo creo que sí. Mira, ya, a mí me ha pasado. Te digo, ay, van a ir a la posada. Pues todos iguales. Y mira que yo iba en dorado. Mi look de coronación iba a ser en dorado. No. Pero ya no alcancé. Entonces, el look con el que coroné era el que era el de la alfombra morada. Diga, pues ahí, ahí sencillamente. Oye, a ver. Ay, hija de mierda. Me encantó, me encantó tu look de traer coroná. Conceptual, conceptual. Un erizo. Un erizo galáctico. En el envío me dijeron, es un arbolito de Navidad. Pues tiene lucecitas. Yo pensé que era una araña galáctica. Es que era una galáctica. Ajá. Mi primer look. Yo pensé que era un erizo porque me das bien eriza. No, mi primer look era una araña. Y el último también era una araña, pero era una como así. Galáctica. Y las botas, ¿de dónde están? Robóticas. Ah, las botas las mandé a hacer. Y para que ya no me vuelvan a gustar. No, ya no lo voy a gustar. Ya no. No, de verdad. Si vuelve a gustar. Pero, a ver, continuemos. Ah, si continuamos. De coronación a mí me gustó mucho. Cífer. 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 Fíjate que a Cífer le hicieron una agatada. Cífer se veía increíble. Sí, pero la luz no dejó ver bien el material. Todo se veía blanco. Pero es que ese es el pedo. Y era tan azul. Se veía bien bonito. No puedes echar la culpa a la tele. Tienes que pensar en algo para la tele. Porque a veces lo barato en persona en la tele se veía icónico. Increíble, sí. Y las telas costosas se ven de que no se ve nada. Pues pronto que no era costosa, pero sí se veía muy padre en vivo. Para el de Rebel estaba también increíble. Sí. Con ese enterizo y la tela cruzada. Todas traían buen look para hacer coronadas. Sí, traían buen look. Yo creo que sí. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. El de Iris es... Es el de la colección, ¿no? De la última colección. Sí, de la colección. A mí me encantó porque logró como ese fragmento que quería ver a Iris. Pero siempre lo ven de chistoso, ¿no? Hubiera estado cool entrar de que... Sí. No, siempre está como... Joderoso. Pero ella es un moco. Ella es un moco. Sí. Era un moco. Roquea. Y te mando un moco. Ay, el maquillaje estaba increíble de Iris y el peinado. Güey, el maquillaje de Iris en persona increíble. ¿Cuánto tiempo les dan para cambiar sus make-ups? Es que esa se grabó antes. La coronación se grabó antes. La coronación se grabó antes. Ya no sé. Ya no sé. Pero, pues, bueno. Ya tenemos... Sobrevivimos un año más. Tenemos nueva reina. Una temporada más. Una temporada más. ¿Qué aprendimos de esta temporada más draga? Que la gente está hambriada de cancelar gente. Que la gente es mierda. Que la gente es mierda. ¿Somos mierda? Sí, somos. Yo creo que todos somos y... Pero habrá que ser tan mierda. Lo difícil es darse cuenta en que somos mierda. Y cuando alguien la caga, en lugar de señalarlo, hay que revisarnos en qué le estamos quedando a nosotros. Vete al espejo y di. No, y hay que ayudarlo. Yo soy la mierda. Si alguien es mierda, no es porque quiere hacer mierda. Es porque algo le falta. Ajá. Entonces, sea empático y pues vaya... Eso es lo que nos falta. Empatía. Sí, empatía. Mucha, mucha. Y otro consejo para futuras... Dracoins. Que es un show. Relájense. Ni se ataquen. Los buffets son show. O sea, sacan... Ay, mira. Yo estaba bien atacado a poquito porque... Ahí Bruno se metió en Space. Llore, llore. Pobrecito. Sentí feo. Y gente como de qué bueno que están llorando las Muscucracies. Ay no, eso se me hace como... Relájense. El señor pasándola mal por darles a ustedes su programa y burlándose. De que estén llorando. La gente estaba alivin porque estaban sufriendo. O sea, relájense. Ajá, o sea, ¿qué está pasando? Quieren o no quieren que hagamos cosas y cosas o sea. Pero ahí están viéndolo. Entonces mejor ya no están mierdas. Vayan a terapia, vayan a terapia. Eso. Vayan a terapia. Vayan a terapia. Y tomen su soft water. Y sus lunetas a placebo para que ya... Como esta señora. Son meopatía aunque sea. Ajá, chochos. Unos chochos. Unos chochos, sí. Unos chochos. Y aprendemos a que hay que aprender estructuras de canciones para todas las más, por favor. Próximo, voy a hacer un quiz. ¿Qué creen que sigan ahora? ¿Todas las más o las cinco? Es que yo siento que sabes que van a depender. ¿Sabes qué siento? Que van a grabar juntas todas las más y las cinco. De corrido. Yo sabes que pienso más. Ay, yo más. Pienso que depende de que si viene la rumomia, van a aventar todas las más porque saben que todas las no las rumomias. ¿Sacas? Sí. Porque las musucreises contra la rumomia. ¡Ay, no habrá películas! Lo único que saldrán de chingazos, mejor. Como Bruno contra Rufol. ¿Qué? Pagaría por ver. Sería Bruno y Michelle Visage contra Carlos. ¡No! Rufol y Michelle Visage contra Bruno y Carlos. ¡Wey! Se imaginan. Amaría a ver eso. ¡Wey! Una última pregunta. ¿Tienen candidatas para la Madraga 5? ¿A quién les gustaría ver? A mí me gustaría ver a... Tamora de Veracruz. La que ganó la carrera. Sí. A mí me gustaría ver a Chloe Visar. Motherfucker. Es un talento bruto. A una chica con sueños que se dice que es un payaso. ¿Qué a veces piensas? ¿Tú? ¿Te gustaría? Sí. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Ya es hora. Sí. Vierta tiempo a las 5. Ya te estuve. Busque y busque ya. No. No, pues no. Siento que ya estoy lista mentalmente. ¿Será? ¡Vamos de anda! ¡Vamos de anda! ¿Usted qué cree señora? Sí. ¡Entro ya! Parte de la madre público. Yo creo que desde la 3 tú ya estabas adentro, pero pues no más porque ahí andas de... Sí. En otro contrato. La Lady Di. Pero ¿sabes algo muy recientable de Velve? Que has hecho una carrera increíble sola. Yo creo que me atrevería a decir que casi ninguna ha hecho carrera a ese nivel fuera de la madraga. Mira, tienes tu plataforma, tienes tu música, tienes tus programas, eres de las más caras, estás bokeada todo el año. ¿Sabes qué no tienes? Zorro. ¿Sabes qué no tengo? Salud mental. ¡Corre videotape! Pero bueno, muchas gracias. ¿A mí qué me gustaría? Me gustaría... Se me acaba de olvidar. Sí, a mí siempre se me olvida. No te gusta tanto. La Peque Valderas. Ah, Peque Valderas. ¿No puedo saber dos gemelas en una temporada? Es tu... Ah, es que también es muy payasito. ¡Turbo! 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 ¡Quieren buena tele! ¡Pero verdadera buena tele! ¡Turbo! ¡Mi Turbo! ¡Hija! Güey, esa señora da muy buen show. Conduce como nadie en todo México. Te levanta el evento toda una noche, pero bruto, eh. ¡Turbo! Ya tiene que estar la más grande si quieren buena tele. ¡Ay, Pati Piñata también está muy perra! ¡Otra loca! ¡Me encanta también! Pati Piñata es muy buena. Muy buena. Pati Piñata haría muy buenos looks. Esta es icónico. La más loca. ¡Ah! Un fragmento nuevo. Eso sería un manicomio. Seríamos... Eso sí. Así a Guajardo y ya. Ahí todas sentadas. Pero bueno. Pues ya hay que despedir. Muchas gracias. Ya duró seis horas. Ya esto duró mucho. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Gracias por su lomo. No me voy a soltar ya de aquí a diez. Así que... Y también ni de Galavaro. Pero bueno, hermanas. Pues nada. No olviden correr a picarle a la campanita. Suscríbase. Dele like. ¡Ah! Puedo hacer rápido una evolución. Claro, claro. Stream. Bien por ti. Mi nuevo sencillo, hermanas. La prueba era. Velvet in Rodrigo. Me chingué al líder Rodrigo. Y le gané. ¿Ya salió la canción? No, ya va a salir. Va a salir mañana. O sea, ya va a salir. Ahí nos pones el link. Stream. Bien por ti. Yo muy fan de la de... Me hace falta un beso. Me hace falta un beso. Gracias. ¡Banas! Y gracias por habernos acompañado toda esta temporada. En este es su programa número uno de revisiones. La verdad es que estamos muy agradecidos de que gracias a ustedes nosotros logramos... Sobrevivir, que es muy difícil. Logramos pararle a Red Boom. Es muy difícil hacer revisiones cada semana. Sí, y... Yo por eso ya no hago. Un aplauso. El aplauso a ti misma. Y pues ahora, mándenos mensaje de... Eh, producción, equipo, aquí un aplauso. Pero logramos. Seguimos, porque travestis siempre habrá. Ahorita nos vamos a tomar unas dos o menos de vacaciones, pero en enero regresamos con más contenido travesti. Ahí tenemos varios proyectos, pero váyanos diciendo aquí qué quieren ver, qué les gustaría que les trajeramos, qué invitadas. La honti no, que está bien gacha y está atrás. Luchadoras. Lucha en aceite. En chocolate. En chocolate, me encanta. Ay, sí. Pero sí. Y pues nada, nos queremos mucho, les mandamos mucho amor y no tiren odio. Mejor tiren propinas. Tiren la basura en su lugar.